En los remotos rincones místicos de los Andes, donde las montañas se erigen como guardianes de secretos ancestrales y los vientos susurran las leyendas de un tiempo olvidado, surge una figura destinada a ser un referente incuestionable de la música popular urbana andina. Lenín Tamayo, un joven de 23 años, se alza como el héroe de esta revolución sonora, fusionando las milenarias tradiciones andinas para tejer un género musical que trasciende las fronteras convencionales. La odisea de Tamayo comienza como un susurro en las alturas, donde las cumbres de las montañas actúan como testigos privilegiados de su ascenso. Con plena conciencia del simbolismo arraigado en sus raíces, ha elevado su arte a la categoría de fenómeno viral en el sagrado escenario de TikTok. Allí, millones de espectadores se han convertido en cómplices de su innovador género, autodenominado cupo, una amalgama única que entrelaza armonías coleanas, el folclore andino e imágenes que desafían las convenciones. El joven guerrero musical ha emprendido un viaje que va más allá de la creación de melodías, que es la forja de un legado que resonará en las cordilleras por generaciones. Las montañas, con sus cumbres tocando el cielo, ahora guardan el eco de sus canciones como reliquias sagradas de una nueva era musical. En este escenario colosal, Tamayo se erige como el elegido para desencadenar una revolución sonora que rompe las cadenas del tiempo y del espacio. La epopeya de Lenin Tamayo está en sus primeros compases, y a lo largo de esta travesía, exploraremos los giros épicos, las batallas que ha enfrentado en su ascenso y como su música, como un eco ancestral, resuena más allá de los límites geográficos, tocando el alma de aquellos que se sumergen en su melodía revolucionaria. En el tejido mágico de cada acorde, Lenin Tamayo no solo crea música, forja mitos que se entrelazan en cada nota como hilos de una narrativa épica. Su álbum inaugural, Amaru, lanzado en el cálido agosto andino, se revela como un portal encantado hacia la mitología inca, un viaje musical que invoca las sombras de las serpientes míticas de dos cabezas, una metáfora de las dualidades que Tamayo explora con maestría en su odisea sonora. Cada canción, como una reliquia ancestral, se convierte en una pieza del rompecabezas que completa el vasto libro de la historia de una cultura ancestral. En Amaru, el título en sí susurra la leyenda de esta serpiente mitológica, desatando un torbellino de simbolismos que se entrelazan con cada melodía. Las notas, como las escamas de la serpiente, despiertan la esencia de un pasado olvidado que Tamayo revive con maestría musical. El viaje musical de Tamayo se asemeja a un paseo por los senderos de su propia existencia, desde los bulliciosos callejones de Lima hasta las alturas imponentes de la cordillera de los Andes. En cada acorde, lleva consigo la dualidad de dos mundos, dos realidades que convergen en armonía. La madre de Tamayo, Yolanda Pinares, una artista andina, infunde en su hijo la esencia misma de las tradiciones desde los primeros compases de su vida. Pero este no es solo un relato geográfico, es una epopeya que se despliega en los pasillos del tiempo, donde el protagonista busca reconciliar su identidad entre las sombras de la historia. Cada canción en Amaru, es un capítulo en este cuento musical, donde Tamayo, como un bardo contemporáneo, relata las hazañas y desafíos de su cultura ancestral. Las dualidades que explora en su música se convierten en espejos reflejando la riqueza de sus experiencias. En cada giro melódico, en cada verso, se revela una página de la historia que no solo se escucha, sino que se siente una conexión profunda con las raíces enterradas en las montañas que han sido testigos silenciosos de la danza eterna de las serpientes míticas. En las sombras místicas de la cordillera de los Andes, Lenín Tamayo forjó su espíritu enfrentando miradas cuestionadoras en la bulliciosa capital. Su lonchera, cargada con los auténticos sabores de la sierra peruana, se convirtió en un estandarte de su singularidad, ondeando en un mundo que a menudo no comprendía la riqueza de sus raíces. Sin embargo, entre los ecos de los vientos andinos, la música se erigió como su refugio, un santuario donde procesar las luchas que enfrentaba. A los 7 años, Tamayo ascendió al escenario por primera vez, tomado de la mano de su madre. A los 14, ya era un trovador en ciernes, componiendo versos que resonaban con la esencia de su ser. Pero no fue hasta los 22 años que este joven músico escribió las páginas iniciales de su propia epopeya musical, elevándose desde las alturas de Lima hasta los picos imponentes de su identidad andina. En el telar de su creación, Tamayo entrelaza hilos de influencias que van desde el folclore materno hasta las vibraciones contemporáneas de artistas como Rosalía y los íconos del K-Pop. Sin embargo, en esta danza de estilos, nunca pierde de vista las raíces que le dieron vida. La música, en sus manos, se convierte en una espada y escudo en la batalla contra el racismo internalizado, un himno que desafía las sombras del pasado y despierta la conciencia dormida. Cada acorde resuena como un latido ancestral, un eco de las montañas que presionan las montañas presenciaron su crecimiento y las luchas en las que se forjó. La música de Tamayo es más que una melodía, es un rugido que retumba en los Andes, despertando a las almas que yacen dormidas en la vastedad de una identidad a menudo malinterpretada. Con cada nota, esculpe su propia resistencia, construyendo puentes entre el pasado y el presente en una sinfonía que narra la historia de un guerrero musical. En el escenario tumultuoso de la historia contemporánea de Perú, Lenín Tamayo emerge como un guerrero de la resistencia, llevando la bandera de la protesta en cada acorde de su música. Su participación en las manifestaciones que siguieron a la destitución del presidente Castillo va más allá de las calles, se convierte en un narrador visual en un vídeo musical que captura la brutalidad policial entre los bosques místicos de los Andes. Es en estos momentos de agitación social que la música de Tamayo se transforma en un arma, una herramienta para expresar las injusticias y una llamada a la acción. Dina Boluarte, la presidenta en el centro de la tormenta política, enfrenta críticas que resuenan en las letras afiladas de Tamayo. Sus promesas, elevadas en momentos de incertidumbre política, son ahora el foco de la música de protesta que el joven artista despliega con maestría. Cada palabra, cada imagen en su vídeo, es una afirmación de que las promesas hechas a la gente deben cumplirse, y Tamayo se erige como el guardián de la verdad, utilizando su música como un eco que reverbera en los pasillos del poder. En un mundo donde la indigeneidad a menudo se relega al pasado, Lenín Tamayo no es simplemente un músico, es un chamán sonoro que invoca la memoria colectiva de su gente. Su música se convierte en el vehículo que conecta el pasado con el presente, una epopeya moderna que se está escribiendo con cada acorde como una hoja en blanco en el relato eterno de su pueblo. La voz de Tamayo resuena como un eco en las montañas sagradas, recordándonos que la música es más que un mero entretenimiento, puede ser un grito de resistencia, un himno de unidad y un faro de esperanza en los Andes místicos. Su arte se erige como un puente entre mundos, conectando las luchas del pasado con las realidades del presente, y proyectando una luz intensa hacia un futuro donde la música sigue siendo un poderoso instrumento de cambio y unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!